hola hoy vamos a hacer una costillita dorada acompañada con unos frijolitos de la olla la costillita la voy a lavar muy bien y vamos a ponerla a precocer un poco y luego la damos bueno yo ya puse mi carne le eche un pedacito de cebolla un ajo mis frijoles igual yo nada más le echo ajo y cebolla y los tapó sal no le echo ya hasta que están ya que están cociditos es cuando ya le echo la sal pero mientras no así ya ha reducido el agua se me olvidó echarle tantita sal ya leche el agua el agua y perdón la sal y ahorita que se reduzca ya se acabe el agüita se va a empezar a freír solita y muy bonito aquí ya estuvieron mis frijolitos ya le eché su ramita de pasote su sal y tantito aceite o si tienen manteca pues le echan y ya nada más voy a esperar que agarre la sal y y el saborcito del epazote si se fijan ya redujo el agua con su misma grasita se va a empezar a dorar yo no le quité nada así como la puse a coser y la carne quedó bien blandita miren quedó bien blandita ahora lo que va a pasar es que se va a dorar la voy a dorar bien el ajo hasta se deshizo y esto va a saber rico porque el ajo se deshizo y va a estar muy rico mis frijolitos también ya están si se fijan ya están hierve hierve ahora es hora de ya quedan bien blanditos bien bien blanditos ya tiene el sal ya el epazote ya se coció ya agarró su sabor entonces pues ya les apagamos los tapo mientras esto se sigue dorando miren que bonito se está dorando la carne así bien doradita que bueno aquí en la ciudad no es como en el rancho que la carne saca su propia mantequita casi bastante manteca casi no saca pero si se dora a fuego lento se dora muy bonito porque si lo darán más más se quema esa chichada y sabe fea entonces esta ya casi está pues así quedó yo le eché un poco de salsa macha y pues es hora de comer mis frijolitos están bien blanditos miren la cosita bien doradita está deliciosa háganla pruébenla y no se van a arrepentir bueno pues se llegó la hora de comer entonces les mando un saludo un abrazo cuídense mucho no se descuiden y pues muchas gracias siganme apoyando compartiendo para llegar a más personas los quiero mucho y nos vemos pronto landa whole tipo a to to a q a a a t